Bueno gente, acabo de salir hace poco, creo que hace un día o hace dos días en la ruleta mágica, el rey de la noche. Bueno, la skin no es mi prioridad conseguirla, sino la skin de la M279, que está chitada. Y vamos a darle a ver si nos sale rápido. Ojalá que nos salga rápido y no gastamos tanto. Ok, hay que eliminar dos cosas que no quiero, y creo que será esta caja de armas. Y ahora bueno, creo que sí. Aunque ahora la da token si no me equivoco, si es que... Vamos a darle esto. Y quedaría así solamente. Bueno, confirmamos y vamos a darle. Ojalá que nos salga algo bueno. Y rápido quiero esta arma. M241 de P-Spice. Vamos a darle a la gente. Confirmar. Un ticket al horno. Vamos a darle otra vez. 39. Espero no gastar tanto. Fragmentos del orto. Bueno. Vamos a darle otro giro. 69 este giro. Listo que es más. Bueno. Dame, dame el arma que quiero el arma. Bien ahí. La verdad que solamente voy a sacar el arma. Así que. Ni me preocupo por el otro. Aunque el siguiente giro son 200 diamantes. Así que. No sé. No sé si mandarlo. No sé si mandarlo. Creo que no. Podría jugar con 200 diamantes más. Vamos a darle. Para reclamar la piedra evolutiva también. Así que. Si es que me sale la... ¿Qué interacción? No. Y bueno. Nos quedamos así. Podemos reclamar. Esta cajita. Sus fragmentos. Y. Esta tierra evolutiva. Y lo más importante de todo esto. Es esta skin. Es la primera skin con habilidades de la M249. Velocidad de disparo. Velocidad de recarga. Y le quitamos el rango. No creo que afecte tanto el rango. Pero bueno. Habrá que probarla. Así que. Eso sería todo gente. Un gran por el video. Hasta la próxima. Llegó la hora. Solta el son.